Y nos acompaña en Flores Somos Pura Vida El show de Cimarrona y Mascaradas Heredia por Media Calle Eso y se armó la gozadera con la Cimarrona y Mascaradas Heredia por Media Calle Donde seguimos celebrando los 108 años de nuestro cantonato ¡Ea! ¡Ea! ¿Cómo dice? ¡Eso, chicos! ¡Eso, chicos! ¡Qué manera! Así es como disfrutamos esta celebración Gracias a la Municipalidad de Flores Agradecer a los funcionarios También al señor alcalde que por aquí anda en la explanada Por permitirnos disfrutar De estas tradiciones que no pueden faltar en nuestro cantonato ¡Eso, chicos! ¡Eso, chicos! ¡Eso, chicos! ¡Eso, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!